Cantando y bailando al mejor ritmo de los villancicos y la música navideña, Arcoiris Grupo estuvo presente en la última novena de Enlace Televisión, demostrando el gran talento que poseen con una excelente puesta en escena que enciende el espíritu navideño de cualquier entorno. Arcoiris Grupo está presente en Barranca Bermeja desde el año 1996, donde cada año se vinculan niños y niñas a hacer de estas fechas especiales de la Navidad. Pues algo muy hermoso, algo para que nosotros los adultos podamos recordar nuestra infancia y podamos de verdad brindarles a nuestras familias lo mejor que es compartir, que es estar ahí presente en esa noche tan especial y mágica como la es la Navidad. Este grupo lleva a cabo sus fantásticas presentaciones en esta época del año, llevando lo mejor de su repertorio a los barranqueños, con el fin de brindar un momento agradable, además de recoger fondos para sus actividades del próximo año, entre ellas dar la oportunidad a los menos favorecidos de estudiar música. En Barranca Bermeja existen diferentes escuelas de música que durante esta época de la Navidad, pues nos dedicamos a acompañar, a brindar ese servicio de acompañamiento musical. A veces hay personas que valoran mucho el trabajo que realizamos, honestamente, no solamente que les gusta, sino que valoran ese trabajo y reconocen. Este dinero que nosotros recogemos, pues nos sirve para el próximo año para poder brindar formación musical completamente gratis a los niños. Nosotros tenemos una escuela de música, se llama Compas Escuela de Música, estamos presentes en la Comuna 7 y desde Paloca, Corseí 7, allí estamos impartiendo la clase e invitamos a todos los niños de una vez de la Comuna 7 para que finalizando el mes de enero se puedan acercar y puedan comenzar ese proceso de formación musical. Por supuesto, el director de Arcoiris Grupo entregó un mensaje especial para los hogares barranqueños, para que disfruten de esta época en familia. Arcoiris Grupo estamos haciendo una campaña muy especial, es un momento, la Navidad, es un momento para compartir en familia y sobre todo para decirle no a la pólvora. No vale la pena reunirnos en familia, en una clínica, en un hospital, allá viendo, digamos, algo que pasó que no teníamos previsto. Lo importante de la Navidad es estar reunidos alrededor de una cena, alrededor de una familia que nos quiere y que nos ama y poder desearles a todos una feliz Navidad. Los asistentes no se pudieron resistir a esta gran presentación y entre cantos, aplausos y bailes se unieron a la coreografía de Arcoiris Grupo.